qué pasó mis platy tubers bienvenidos una vez más a este canal hoy les traigo otro unboxing en esta ocasión funko nos ha mandado esta caja bueno no nos la mandó gratis pero la compra de esta ocasión es con funko esto indica que tenemos un funko exclusivo de funko como ustedes saben hay exclusivos en diferentes tiendas vamos a ver qué contiene ok como siempre usamos la navaja para abrir la caja ahora sí viene bien protegido con estas burbujas de plástico y aquí está el producto funko esto es un paquete doble con ustedes tommy and jerry tommy and jerry en versión floque versión exclusiva de funko pop quiero comentarles que estos se terminaron en 5 minutos se hizo toda la venta se vendió en línea y en 5 minutos no más esto es lo que pasa con los productos exclusivos de funko la gente la gente los compra y terminan se terminan en 5 minutos bueno pues hay que mostrarnos como ya es costumbre voy a poner la caja aquí y primero veamos a jerry este es jerry tom and jerry son personajes animados un gato y un ratón que protagonizan un gran número de cortometrajes las series las series fueron producidas por los estudios de hollywood metro golden mayor desde 1940 hasta 1958 la trama de cada cortometraje se centra principalmente en los intentos frustrados de tom por atrapar a jerry y el caos y destrucción que se provocan tom rara vez tiene éxito derrotando a jerry principalmente debido a la destreza y astucia del ratón jerry los cortometrajes han sido famosos por mostrar escenas fuertes y fueron consideradas en su momento como excesivamente violentas ya que se podía ver al ratón cortando a jerry por la mitad o al gato tom usando diferentes armas para intentar acabar con él como hachas, pistolas, explosivos, rifles y veneno el ratón jerry quemando la cola de tom con una máquina para hacer waffles y tom recibiendo fuertes golpizas de su dueño o de un perro generalmente tom and jerry nunca hablan en las caricaturas excepto en una película hay algunas pocas excepciones pero sus voces se limitan la mayoría de las veces solo a expresar gritos de alegría y dolor o a tragar saliva bueno amigos espero les haya gustado este unboxing en esta ocasión de los famosos tommy and jerry denle like a este video suscríbanse a mi canal y los invito a ver los otros videos que tengo en el canal muchas gracias por acompañarme hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte forever chao